Quisiera Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Quisiera Quisiera Corriendo por una carretera Quisiera Y ve tu sudor correr por la carretera Y vallarte con una manguera Y darte todo, todo lo que tú quieras Quisiera Ay, mamita linda, mírate que rea hasta que muera Quisiera Oye, como quisiera, como quisiera, como quisiera tenerte Quisiera Oye, de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y si, eh, eh, eh Acabo a pensarlo Ah, la, 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 la Quisiera Quisiera Quisiera